Yo sé que será muy difícil el caminar Que habrá pruebas en mi andar, pero tú me guiarás Si no fallaré, de tu mano caminaré Mi pasado quedó atrás, nuevo soy hasta el final Porque en medio de tanto desconcierto Y tu voz, hoy tu voz Y en tu abrazo tierno encontré Refugio y amor Por paz, dulce paz Que calma el dolor De mi corazón Todo transformó Luz en la oscuridad Es tu paz, tu paz, tu paz Me dio seguridad Es tu paz Es tu paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video